Viernes tardecita noche, caminando por el corredor turístico y gastronómico de la calle 47 en pleno Mérida Fest. Hay mucha gente dando vueltas por la calle y hoy me voy a acercar hasta el remate de Paseo de Montejo porque ahí también hay actividades en el marco del Mérida Fest y para el cumple de Mérida. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Aura Expanse se está presentando en estos momentos aquí y va a haber más música a las 9 y media y 11 de la noche. Vamos a ver un poquito el Bazar Emergente. Me encantó esta idea. Ahora les muestro. Hay un muy buen ambiente aquí en el remate de Paseo de Montejo. Y mañana te puedes dar una vuelta desde las 5 de la tarde hasta pasada la medianoche. El Bazar Emergente que recién te mostré. Y músicos. Mañana va a haber música de Ciudad de México y de Puebla. Ahí en el postillo te cuento. Nos vemos y disfruten del Mérida Fest. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!